Un lateral que queda Chancalá y se viene Chancas, ataque independiente, la pelota de Chancalá y Chancalá contra el área, va mano a mano, le queda un rebote, mano a mano con el alquero Chancalá y palo, rebote, viene, gol de Racing, gol, Auche, gol, 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 de Racing, Auche, gol, 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 de Racing, Auche, todo arrancó con un lateral, le hizo por el costado izquierdo Pioli, la tiró larga para Copetti, Copetti se llegó la marca, arrastró todo, la pelota pasó, le quedó Chancalá y Chancalá y fue en el mano a mano, con una fortuna enorme, porque le rebotó la pelota al perro Romero, también hizo un ralde que venía de atrás, le alcanzó a pegar con la punta del botín, dio en el palo, parecía que se le dibujaba el ataque y el rebote le quedó a Auche, el verdugo del diablo, parece la cruz de Dios Santo, todopoderoso ante Satanás, porque Auche quedando mano a mano con el arquero, con una pelota picada y alta, se acomodó contra un arco desguarrecido, ya no estaba Sosa y Racing, la Academia Racing Club pega en la madrugada del partido, pega cuando se lo había perdido Matallini buscándolo a Venega, Racing empieza a ganar el clásico en casa ajena, lo gana la Academia, 1 a 0, de fortuna, de suerte, pero el diablo Auche sí, el diablo Auche para la historia de Independiente, pone el primer tanto del partido y se viene Chancalá, va por Machancalá, Desbordó ganó el área de Zurda, Sosa, Sosa se queda con la pelota, lo gana Racing y va por más, 1 a 0, Auche el gol de Racing. ¡Ah, qué lindo jugar así, qué lindo! La pelota le queda a Barreto, Barreto por afuera, no está muerto Independiente, quiere el empate por el medio del perro, sale Romero, la pelota al medio para Saltita, Saltita entró bien, se viene Saltita, le quedó para la Zurda, va contra la media, Lula encaró por afuera, granelando Saltita, para el gol, 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 gol. Un pedazo de salto, porque empezó a cambiar de la mitad de la cancha, hace un instante este relator le dijo, Saltita González entró bien, hizo un slalom, primero para la derecha, después para la izquierda, parecía un barrilete flameando, le quedó para la zurda, sacó el zurdazo fortísimo, primer palo, palo y adentro, para que la gente de Independiente, que parecía un jugador más, se lo lleve puesto en Racing, toda de Saltita, toda, para que Domínguez salga despedido, y meta el empate del partido, ¡Merecido! El gol y el empate de Independiente, lo hizo Saltita, Independiente estaba en partido, ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora 1 a 1! Rojas, Pura, Campo de Independiente, al medio, Cholo Tancó, me domina, Racing va ahora, sale del fondo, entregó para Mauricio Martínez, Neri Domínguez primero, por afuera para Piovi, Piovi mete el centro contra el radio, la bajó a un telcompetente, ¡está! ¡Gol de Racing! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing, Copetti! Apareció por el medio, Copetti, para romper la defensa de Independiente, aparecer y tocar la pelota antes de salida, de un debilitado Sosa, acomodar el balón, la gente se enoja con Copetti, Sosa también, por algún gesto apuloso contra la gente Independiente, no había andado bien Copetti, pero vio cómo son los delanteros, aparecen una vez y lo ponen, algunos dicen, no había upside de Copetti, parece que no, una buena maniobra de Racing después de mucho tiempo moviendo la pelota, se descuidó, le perdió el efecto, Independiente a la marca, rompió Copetti, y ahora Racing, que no lo merecía, que estaba fuera de partido, lo pone Independiente 2 a 1, era del rojo, era todo de Independiente, pero apareció un invisible, Copetti, que estaba en el partido, y termina convirtiendo el segundo, lo gana el Racing, 2 a 1, mirá vos, Copetti, el gol del Racing.